En la primera quincena de mayo se iniciará el torneo de basquetbol superior porque ya tendremos el polideportivo. Una lucha de más de 25 años del techado del polideportivo ya estará apto para iniciar el 19º torneo de basquetbol superior con refuerzo. Hemos luchado por un bajo techo y ha sido algo, un fracaso, olvidado. ¿Qué posición tiene el deporte? Pero se lo van a terminar. ¿En su gobierno? ¿Qué posición tiene el deporte? En este gobierno se lo van a terminar.